En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, divino Espíritu de luz y amor, te consagro mi entendimiento, mi corazón, mi voluntad y todo mi ser, en el tiempo y en la eternidad, que mi entendimiento esté siempre sumiso a tus divinas inspiraciones y enseñanzas de la doctrina de la Iglesia Católica que tú guías infaliblemente, que mi corazón se inflame siempre en amor de Dios y del prójimo, que mi voluntad esté siempre conforme a tu divina voluntad, que toda mi vida sea fiel imitación de la vida y virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, contigo y el Padre, se ha dado todo honor y gloria por siempre. Dios Espíritu Santo, infinito amor del Padre y del Hijo, por las manos purísimas de María, tu Esposa Inmaculada, me pongo hoy, todos los días de mi vida, sobre tu altar escogido, el sagrado corazón de Jesús, como un sacrificio en tu honor, fuego consumidor, con firme resolución, ahora más que nunca, de oír tu voz y cumplir en todas las cosas, tu santísima y adorable voluntad. Amén. Jueves 21 de diciembre Feria de Adviento Lectura del libro del Cantar de los Cantares La voz de mi amado Pedlo, aquí llega, saltando por los montes, brincando por las colinas. Es mi amado un gamo, parece un cervatillo. Pedlo, parado tras la cerca, mirando por la ventana, atisbando por la celosía. Habla mi amado y me dice, Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Mira, el invierno ya ha pasado, las lluvias cesaron, se han ido. Brotan las flores en el campo, llega la estación de la poda, el arrullo de la tórtola se oye en nuestra tierra. En la higuera despuntan las yemas, las viñas en flor exhalan su perfume. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, en las oquedades de la roca. En el escondrijo escarpado, déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz. Es muy dulce tu voz y fascinante tu figura. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 32 Aclamad justos al Señor, cantadle un cántico nuevo. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítoros con bordones. El plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquellos días, María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La oración, mi experiencia del amor de Dios Santa María, bendita porque creíste en la palabra del Señor Bendita porque esperaste en sus promesas Bendita porque fuiste perfecta en el amor Bendita por tu caridad con Isabel Bendita por tu bondad materna en Belén Bendita por tu fortaleza en la persecución Bendita por tu perseverancia en la búsqueda de Jesús en el templo Bendita por tu vida sencilla en Nazaret Bendita por tu intercesión en Cana Bendita por tu presencia maternal junto a la cruz Bendita por tu fidelidad en la espera de la resurrección Bendita por tu oración asidua en Pentecostés Bendita eres por la gloria de tu asunción a los cielos Bendita por tu maternal protección sobre la iglesia Bendita por tu oración asidua en la espera de la humanidad Bendita por tu constante intercesión por toda la humanidad Amén